Que todo tiempo te quiere ver No sabe vivir sin tu querer Y que agarra, agarra, agarra Y te dice que amaba Miren, motor Ese hombre es tu lloro El hombre que sientes sonriendo te espera Que la puerta del auto te abre si llegas Te fecha en la boca, te amas tan feliz Enamorada te dice así Que tu fantasición hoy reclama Porque te ama Si voles tu lloro Si voles tu lloro Si voles tu lloro y santo para ti Que te hace feliz Y que te adora Que se caen tus lágrimas Amor cuando lloras Este hombre es tu lloro Este hombre soy yo De firme El hombre es tu lloro Si voles tu lloro ¿Qué es tu lloro? ¿Qué es tu lloro? ¿Qué es tu lloro? Cuést tu lloro Él es tu lloro Que250 過